¡Suscríbete al canal! Gracias por estar aquí en el lugar correcto en este viernes, ya cerrando semana, viernes 18 de agosto. Bueno, pues ahí va corriendo este mes el enfadoso agosto, como le llamo. Gracias por ser parte de esta historia, gracias por acompañarnos. Y ya lo saben, a partir de este momento ya pueden mandar sus comentarios, críticas, denuncias a las formas de comunicación que usted conoce y que además conoce muy bien. Bienvenidos todos y todas. Soy Víctor Mendoza Lambert e Hilario Leal. Bueno, gracias como siempre a todos nuestros amigos que nos están acompañando este viernes. Entonces, ya saben, estamos transmitiendo a todos los que ya se enlazaron, los que se están enlazando y los que se van a enlazar a nuestro canal de YouTube, Entre Todos Digital. Recuerda que también transmitimos en Facebook a través de Entre Todos Digital, nuestro portal de noticias, Entre Todos.com.mx. Y en Tucson estamos por el canal 14 para que no se lo pierda. Y quiere comunicarse, ya sabe, la forma es muy fácil. Háganle, escanee nuestro código QR, ahí lo tienen a la vista. O también están los números para que usted pueda entrar a nuestro chat de WhatsApp de Víctor Mendoza o de Hilario Leal y nos mande los mensajes que guste, quiera y mande. Órale, pues muy bien, pues ya estamos esperándolos. Es viernes, así que pues hay que pasarla bonito. Es viernes de Hillary, señor Olea. Así es. Hillary está haciendo noticia, ¿verdad? Porque trae muchas cosas encima. Entre adiós, agüita y viento. Mucho agua, mucho viento. Vamos a ver al final del día en el recuento qué nos deja. Porque a veces hay cosas buenas. Muy bien, pues qué le parece si nos vamos hasta Puerto Peñasco y allí en Puerto Peñasco les vamos a recomendar el mejor lugar. El mejor, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta. Las Palomas Beach & Golf Resort. La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach & Golf Resort. Comparte, descubre, reinicia. Desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach & Golf Resort. Bueno, pues ya estamos, ya estamos listos. Muchísimas gracias por ser parte de todo este proyecto de comunicación. Gracias porque tantos años y ustedes con nosotros nos da muchísimo gusto. Por lo pronto, les vamos a platicar de qué vamos a hablar en esta noche. Les vamos a decir que el huracán Hillary alcanzó ya este viernes la categoría 4-4 y va a seguir avanzando hacia la península de Baja California, generando lluvias en la región, incluyendo, claro, Sonora. Y un hombre murió de un infarto fulminante mientras conducía su vehículo. Esto sucedió en la colonia Valderrama y pues terminó chocando con un poste. Que lamentablemente sucede y sobre todo cuando alguien se infarta manejando, caray. Fulminante, ¿no? Sí. Pierde el conocimiento. Totalmente, en segundos. Y advierten autoridades que se ha detectado nueva forma de hacer fraude cibernético con servicios esotéricos, aprovechando los datos que entregan los clientes. Sí, pues bueno, pues es que se abre uno, ¿no? Sobretamente, pues vas con el chamán, con los pseudo-chamanes y te sopean y tengo esto, tengo aquello y no, te entregas de pechito. Es cierto. Y como qué esotérica cosa te dirán o qué pasará o qué. No, por eso, a los amarres, los famosos, no tienes empleo, yo te lo consigo. Oye, ¿quieres la fortuna? ¿Quieres sacarte el melate? Ven conmigo. ¿Cómo que las mujeres no te quieren? Te tiro las cartas, el tarot. ¿Quieres una? ¿Quién quieres? ¿Una Barbie? Bueno, se vale, ¿no? Se vale. Y hay quien se lo crea, bronca. Y se lo cree y suelta la sopa, pues, y al rato viene. Ahorita le vamos a decir lo que ha detectado la policía cibernética. Bueno, déjenme decirles que allá en Irlanda se produjo un desperfecto en el sistema de cajeros bancarios, lo que provocó que mucha gente, pues, retirara, ¿sí? Dinero gratis, hasta por mil euros. ¡Ay, qué buena suerte! ¿Pero por qué gratis? ¿No te lo registraba? No. O sea, sacabas dinero. Si te acababa el dinero, te ponían ceros y le picabas, quiero tú mil pesos y te mandabas los mil, mil. ¿Euros, euros? ¿Cuál peso? ¿Euros, euros, euros? No, mil pesos ni la cansada. Híjole, qué buena subeza. Bueno, van a comprar dólares, están a 17 pesos con 40 centavos, se sigue manteniendo, es lo que esta semana, al menos esta semana, ahí se ha quedado, prácticamente ahí se ha quedado, así que ya lo saben. Y también tenemos, como siempre, pues, el patrocinio de Restaurante Xochimilco, los videos que son noticia en la web. ¿Qué tenemos? Bueno, fíjate que me encontré un video de cómo se saca el corcho del árbol del Alcornoque. Esto es de España. Es impresionante. O sea, el corcho que vemos en las botellas de vino, de dónde sale ese corcho, se va a quedar apantallado. Apantallado y han cambiado mucho las técnicas en los últimos años por el precisamente ese, se ha agotado ese árbol. Sí, no, 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 no es que se haya agotado el árbol, el árbol a lo mejor es lo mismo. El problema es que ha aumentado mucho el consumo de corchos. Por eso, ya no hay árboles, ya no hay árboles, tanto árbol para dar abasto a tanto vino que se produce y pues ahora están los corchos sintéticos también, ya lo platicamos. Sintéticos, sí, o el tapón. El taponcito, sí, ah, también, también, también. Bueno, muy bien, pues esto es lo que le tenemos aquí, de esto vamos a hablar durante nuestro programa y muchas gracias por ser parte de la historia. Vámonos hasta Peñasco, donde los invitamos a que reserven cuanto antes las Palomas Beach & Gold Resort. La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach & Gold Resort. Comparte, descubre, reinicia, desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach & Gold Resort. Pues empezamos, vámonos ya con la información y vámonos con nuestro portal de entretodos.com.mx para que usted sepa lo que estamos en este momento, pues manejando ahí en la información. De principio le diremos que alerta verde en municipios del sur, oeste y noroeste de Sonora. Y las nubes, las nubes se han visto pero terriblemente negras, así que bueno, es parte de lo que estamos viviendo ya con Hillary. Ahí. Y productores de Michoacán paran el corte de limón por amenazas del crimen organizado. Ya, entonces ya no vamos a producir nada en este país. No, están gruesísimos. Fíjate que en esa región de Michoacán le estaban cobrando 20 centavos por kilo. No. O sea, los mañosos, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, de piso 20 centavos por kilo. Y se unieron tres o cuatro cárteles que operaban en la región y dijeron, no, 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 que 20 centavos. Un peso por kilo. No, dijeron los limoneros, ¿saben qué? Pues quédense con los limones. Pues sí. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y la autoridad? ¿Cuál? No, pues, ¿qué está pasando? Oye, ¿y la Guardia Nacional cuál? Este no es tema de las mañaneras. Debería ser tema de las mañaneras. Claro, lo que está pasando es que no hay gobierno. O sea, está rebasado. ¿Y qué te dice eso de que viene el aumento del limón? Ah, no, claro. Y si los que venden, pues, van a decir, bueno, ese peso lo vamos a pagar nosotros. No lo va a pagar el productor ni el que vende. No, no, lo pagamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos lo van a subir. Bueno, esa es una. Otra cosa es que el mayorista diga, no, pues, tú paga lo que yo te pago a ti, tú pagas tu peso. Así es. Y, no, el caso es que no es negocio. Si pudiera montárselo al último consumidor, o sea, a nosotros, pues, a lo mejor les valiera. Pero, oye, es el colmo ya. ¿Qué le pasa? O sea, los que mandan aquí, ¿quiénes son? No, no, pues, hijo, queda clarísimo. Oye. Manda el crimen organizado. El ejército haciendo ferrocarriles, haciendo de albañiles, de... El ejército y la marina y la Guardia Nacional son nomás los que cuidan y los que construyen. Y ahora ya no... Olvídate de que los puedas usar, ¿sí? Para enfrentar al crimen organizado. Y ahí está, ahí está la denuncia. Ahí está la denuncia. No puede... A menos que el presidente diga, es que no oí lo que dijeron. Ah, por favor. Oye, y algo que no veía, yo creo que esto no lo vio el presidente. Mira, corcholatas de AMLO impugnan a dos encuestadoras seleccionadas. Yo creo que el presidente dijo, bueno, no se me va a salir del Huacal Ebrard, no se va a salir del Huacal Adán, no se me va a Monreal, de salir del Huacal ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque los controlo. Pero ellos no son solos. Cada uno de ellos tiene un equipo. Claro. Tiene atrás diputados. Y simpatizantes, además. Tiene atrás senadores, tiene atrás simpatizantes, tiene atrás amigos. Entonces, el tema, por ejemplo, de Ebrard, de todo lo que declaró y todo, ya atrás de él hay 80 diputados. Sí, no, que están señalando el dedazo. El dedazo vive en la imposición de quedó de Cheyman. Que están señalando lo mismo. Exactamente. Entonces, ya no se quedó en un personaje que yo controlo, dijera el presidente. No. Son estructuras. Aguas, aguas. Pero además, ahorita todavía está el problema de las encuestadoras. Porque iban a meter, querían seleccionar unas que de plano, patitos viles. Sí, 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 sí. Y recargadas, no cargadas, recargadas con Claudia Cheyman. Que si fueran periodistas serían como el, 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 ¿cómo se llama? ¿El molécula? El molécula. Haz de cuenta. ¿Qué arrastra? Haz de cuenta. No, ya hay otros que están peores. Peores, de veras. No, no, yo no entiendo cómo. Pero bueno, pues ahí los tienen, los contratan, les pagan. O sea, que ni el tiempo de Porfirio Díaz, ya no el PRI. Ni el tiempo de Porfirio Díaz, qué barro. Bueno, vámonos. Más información. El huracán Hillary ya está en categoría 4 en lo que se llama la escala Zafir-Simpson la madrugada de este 18 de agosto. Mientras sigue su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se prevén lluvias intensas debido a sus bandas nubosas, anchas bandas nubosas, las cuales se presentarán también aquí en nuestro estado. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos, aguas, ¿eh? De hasta 230 kilómetros por hora, rachas de 280 kilómetros también y se desplaza al oeste, noroeste a 20 kilómetros por hora. Actualmente, el centro de Hillary se localiza a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur. Y ahí están, cómo van a estar las lluvias, según el pronóstico que está haciendo la Comisión Nacional del Agua. Ahí está abajo las lluvias, cómo van a estar. Las lluvias intensas que se va a provocar de aquí al fin de semana. Ahí está, mira. Las lluvias intensas van a ser en Baja California Sur, obligados, ¿no? Pero también estamos nosotros en el radar. Está Sonora, Sinaloa, Nearita y Jalisco. A Jalisco ya le está pegando ahorita, ¿eh? Y fuerte. No sé si hayas visto ahí cómo le está pegando a buena parte del estado de Jalisco y Nayarit. Durísimo, así que, bueno, pues hay que ver qué viene para acá. Durango, de muy fuertes, muy fuertes. Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. Sí. Y lluvias fuertes ya, cuando va a dar salida, ya como tormenta tropical. Baja California, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Entonces, todos esos estados se van a ver afectados, casi todo el país. Bueno, ya vieron dónde estamos, ¿no? En intenso. Así que hay que ver, porque no es un día, no es hoy en la noche, no es nada más. O sea, es toda la repercusión que va a pasar hoy, sobre todo mañana y pasado. Así que hay que estar atentos. Y en algunas partes se esperan rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, ¿no? Es muchísimo, muchísimo. Esto es lo que es cercano a la costa, desde luego, porque están hablando de oleajes de 5 a 7 metros de altura. Mira, ve este pronóstico, Hilario, qué interesante. ¿Cómo ve el centro del huracán? Sí, el ojo del huracán. El ojo velo. Ve lo que hace. Cruza. Cruza la baja. Y llega un momento en que entra ahí a lo que es la axila de la península. Pero ya ha degradado, ¿no? Pero las aguas que traen. Sí, ya ha degradado. Ya entra como depresión tropical. Ya deja de... Ya pierde el remolino. Yo insisto que allá nuestros amigos en San Luis de Colorado van a tener también el agua que no han tenido. Pero esto es el fin de semana. Vamos a ver cómo se comporta todavía. Ahorita todavía está en el Pacífico. Así es. Y todavía está en zonas de agua tibia, caliente. Pero va a cruzar ya la barrera donde está más fría el agua y empieza a perder fuerza. Así es. Entonces. Bueno, pues lamentablemente un hombre conducía su vehículo y tuvo un infarto. Un infarto fulminante que obviamente le quitó la vida. Y terminó chocando, ¿sí? Ahí con un poste. Esto fue en la colonia Valderrama. Este hombre que conducía un sedán, pues al perder la vida, ¿sí? Por causas naturales y la unidad terminó por estrellarse contra ese poste. Eso fue en la esquina de Bernardo Reyes y José Carmelo en lo que es la colonia Valderrama. Y de acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió este jueves a las 12.30 aproximadamente. El vehículo quedó, pues detenido ahí por los mismos fierros que estaban al costado de la banqueta. Mientras que el hombre, ya sin signos vitales, pues estaba en el asiento del piloto. Tristemente, lamentablemente. Fíjate que ya hemos tenido casos así, ¿no? Sí, cómo no. Y hay que tener mucho cuidado. Y porque tampoco sabes, muchas veces los golpes de calor te pueden dar allá dentro del mismo carro. Ándale. Que anduviste caminando y anduviste para arriba y para abajo en el carro, en la ciudad. Y el golpe de calor provoca que te venga el infarto. Sí, exactamente. No, pero eso es muy importante. Ahorita lo que han dicho de que los males cardíacos es la principal causa de muerte que hay en México. Y yo ya me pegué una checada y me dijeron, bájale. Oye, pero que le bajes. Que le bajes, bueno. Que no oíste, loco. Que le bajes. No, pues dije, pues no. No, ahora hay chanza. No. Bueno, detectan. Ah, bueno, detectan nueva forma de hacer fraude cibernético con servicios esotéricos. Pues miren, los supuestos servicios esotéricos son una nueva modalidad que utiliza la ciberdelincuencia, así les llaman, ¿eh? Para extorsionar usuarios de redes sociales, principalmente, pues en Facebook. Así lo dijo Jesús Mario Gastelum, quien es el director de la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. A la fecha explicó, la unidad ha recibido alrededor de seis reportes ciudadanos en lo que va de este año sobre el tema. Son pocos, ¿verdad? Parecieran pocos, pero son los reportes. No, son los que se animan a reportar. Y muchísima gente no dice simplemente nada. No, no, pues le da vergüenza decir, oye, te abrieron la cara. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Compra este tipo de velas, las pones aquí y vas a tener mucho dinero. Sin trabajar, sin trabajar. Oye, no, pero vean, te ofrecen, fíjate, en la red social de los sitios esos esotéricos, te buscan hacer amarres para que, como tú decías, ¿no te gustaría una güerita así tirando a Barbie? Sí, yo te la amarro. Encontrar trabajo. Y sobre todo, bien pagado. No, bien pagado. Y poco trabajado, ¿no? Sí, porque trabajos hay muchos. Trabajo hay muchos. Y así son las friegas. Nadie quiere agarrar el pico y la pala. No, no. Y menos ahora que te vengas desde joven ahí construyendo futuro, pero para que no trabajes. Te dan dinero. Tú nomás tienes que ir a votar y ya punto y se acabó. Encontrar trabajo, estabilidad emocional. Órale, es que ando estresado, loco. Sí, no, te preocupes. Uy, eso te lo resuelvo fácil. No, no. Tú ven ahí, saca unas hierbitas, te las pasa por la cabeza. Y aquí está. Y este otro trabajo que te ofrecen, que sería bueno para los políticos, es protegerse de malas influencias. ¿Ya oyeron? Ya saben a quién me refiero. Cuidado con esas influencias. Ya saben quién. Ya saben quién me estoy refiriendo. Y no precisamente soy Chilgalves. Pues pongan cuidado porque por ahí también ya se están dando los fraudes. Y en Irlanda, déjenme decirles, esto es sensacional. Allá en Irlanda fallaron los cajeros automáticos. Bueno, la parte cibernética, la parte de la red. Porque permitieron retirar dinero gratis de gorrita café. Y mira la fila. No, pues se corrió la voz. Y eso que son bien honestos. Una falla en los cajeros del Banco de Irlanda provocó enormes filas cuando Ciudadanos descubrieron que podían sacar dinero, aunque su cuenta no tuviera saldo a través de redes sociales. A ver si no se los cobran al rato. Sí, no, sí se los van a cobrar. Ahorita síguele, síguele, síguele. A través de redes sociales se compartieron imágenes insólitas de decenas de personas formadas en los cajeros luego de que se reportara esta posible forma de sacar dinero de hasta mil euros de manera gratuita. La noticia convocó a Ciudadanos para verificar si esto era verdad. Y estos se retiraban con sus dineros, con sus billetes, aprovechando el problema informático que afectó a todos los cajeros de la nación. Los bancos informaron a todos aquellos que, pese a la falla, el retiro quedó registrado. Quedó registrado. Al adelantar en una serie de tweets que las extracciones y transferencias hechas el pasado 15 de agosto aparecen en su cuenta, chamacos. No, pues ya, ya quedó. ¿Tuvieran o no tuvieran dinero? Ahora, tarde o temprano lo van a pagar. O sea que. A los chinos les van a cobrar. Sí, no, no, no. Es como si fuera una tarjeta de crédito. Claro. Te sacaste mil euros y sobre eso te van a cobrar interés hasta que lo termines de pagar. Y ahí pueden pasar años. Pensaron que era gratis, que era de gorrita café. No, y allá te tienen súper bien localizado. No, no, no. Está tu tarjeta. Tu tarjeta tiene todos tus datos. Oye, imagínate, el primero que sacó el dinero dijo, están regas. Y obviamente todo eso lo provocó las redes. Y las redes, claro. Y inmediatamente, miren cómo se saca el dinero aquí. Y la gente llegó alocada a vaciar las cajas. Dijeron, mil dolaritos gratis, mil euros gratis. Never, de limón la never. Bueno, en Irlanda también se cuecen abas. Muy bien. Estamos aquí. ¿Es país católico? Estamos en Entre Todos Digital. Estamos esperando los comentarios, críticas, denuncias. Es viernes. Esos viernes que ya nos encantan porque estamos ya en el fin de semana. Así que vamos a la pausa y en instantes regresemos. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos Entre Todos. Amigos, amiguitos y papás de los amigos. Ya está aquí la promoción de verano de informativo entre todos para que te lleves una alberca. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ganar tu albercota? Muy fácil. Sí, es muy fácil. Solo hay que entrar a nuestro canal de YouTube. Es Entre Todos Digital. Hagan clic en la campanita para suscribirse. Dejen el mensaje. Quiero la alberca. Y listo. Pueden participar todos y de cualquier parte del país porque les haremos llegar la alberca hasta su casita. Así que no te puedes perder la promoción para que ganes esta albercota. Que solo hay que suscribirse en nuestro canal de YouTube. Acuérdense, Entre Todos Digital. Ya que te has inscrito, solo deja el recado, quiero alberca y ya está listo. Se va hasta tu casa, recuerda. Entre Todos Digital. Quiero alberca. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube. Haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego haz suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video. Y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo amigos. Bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Y fíjate, Hilario, este boletín me pareció muy importante. El boletín que ya es una advertencia que se hizo ya desde ayer. Pero la capitanía del puerto, o sea, habla sobre la tormenta tropical, Hilario. Y pues informa. Habla de huracán intenso, así le llaman ellos. Sí, categoría 4, pues es muy grande. Entonces sí es muy importante. Y advierte ahí a las embarcaciones principalmente en la parte de... Desde Guatabampo, ¿eh? Desde Guatabampo. Desde Guatabampo está en la advertencia. Así que ya estarán, pues evitar cualquier cosa. Y si alguien tenía pensado este fin de semana andar así a gosto en una lanchita allá. O si vas a cumplir años y te pensabas rentar dos lanchas en San Carlos para festejar... Dos yates. Dos yates, perdón. No, no, no. No me los pichicates. Que pichicates. Para eso hay billetes. Si alguien pensaba rentar dos yates para sus amigos, para sus cuadernos, doble raya, pues no lo va a poder hacer este fin de semana. Qué salvada se hubiera dado este secretario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si alguien le hubiera tocado un huracán, pues no lo hubiera hecho y no lo toman foto. No, ya. Y no lo balconean. Bueno, oye, bueno. Vámonos, vámonos. Seguimos, seguimos. Ya tenemos listo a... Tenemos a Joaquín Robles Linares. Porque este fin, el domingo, el lunes, es un aniversario más del asesinato de Leon Trotsky aquí en México. Era el hombre más perseguido por José Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial, creo. Y aquí lo vienen a matar, aquí en México, por orden de Stalin. Pero los detalles sobre este caso, que es un evento histórico a nivel mundial, incluso hoy en México, lo tiene muy bien. Lo tiene muy bien documentado nuestro historiador de cabecera, Joaquín Robles Linares. Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, espero que estén bien, que todo esté perfecto por allá. Muy bien, gracias a Dios. Pues fíjate, fíjate que sí, y qué bueno que lo traemos a colación, porque fue un evento que sacudió a la prensa mundial y además que quedó marcado como algo histórico. Porque hay que recordar que la historia tiene derecho de admisión, no todo es histórico. En este caso, estamos hablando de un personaje fundamental del siglo XX, León Davidovich Bronstein, apodado Trotsky. Se usaba en esa época ese tipo de apelativos, así como Stalin, que tenía otro nombre, era georgiano. En este caso, estamos viendo, este es Bronstein, es Trotsky, nace en Ucrania, hoy tan famoso Ucrania, él nace al interior de una familia de origen judío, es ucraniano. Y desde muy joven, evidentemente dio dotes de una inteligencia superior, se graduó de leyes, fue un estudiante excepcional, pero tenía el ánimo precisamente de revolucionario. En esa época, ellos vivían bajo el régimen zarista y obviamente él se involucra en los movimientos libertarios de la época a combatir el régimen zarista de la época. Y es así que Trotsky se empieza a hacer un nombre alrededor de Vladimir Ilyich Lenin, de Lenin, y se convierte en el brazo derecho de la revolución rusa. Tan es así que el hombre que ustedes están viendo ahorita es el creador del ejército rojo, el fundador del ejército soviético, que después sería una máquina de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Su fundador es este estudiante de derecho intelectual, que además se caracterizaba por dos características también muy interesantes. Era un gran orador, pero al mismo tiempo era un gran escritor, en comparación de su rival, que en este caso era Stalin, que no tenía ni las dotes oratorias, ni los vuelos intelectuales que tenía Trotsky. Trotsky se convierte en el sucesor prácticamente inmediato de Lenin a su muerte. Lenin, hay que recordar que tuvo un accidente vascular cerebral, tuvo uno, quedó imposibilitado, muy mal y con el tiempo muere. Pero para la política del Partido Comunista de la época, pues Stalin salió más adelantado y al final termina imponiéndose ante el aparato soviético y dominando a todas las estructuras del partido, aquel georgiano vengativo, hijo de un padre alcohólico al que le pegaban y le daban unas palizas de niño. Y además con una dosis de sangre fría y con aquella persecución ante los enemigos hasta matarlos, que era Stalin. Así rompen aquellos y Trotsky como rival de aquella revolución se convierte en un perseguido. Y como decía Hilario ahorita al principio, no nomás se convierte en un perseguido, se convierte en un paria. Nadie lo quería recibir. Nadie. Había estado en un exilio interior en la Unión Soviética. De ahí tiene que emigrar a Turquía. Va cambiando de países. Los países le negaban la entrada. Nadie se quería pelear con la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 30. Nadie se quería pelear con aquel experimento. Hay que ver también que en la época, esos años de los principios de los 30, había mucha gente en el mundo que le tenía fe a aquel sistema y que pensaba que era la solución a los problemas de la humanidad. Así en México también había una gran simpatía por Stalin en muchos de los grupos sociales y políticos de la época. Tan es así que Trotsky, a pesar de que tenían la misma ideología, lo veían como un rival de Stalin que pomposamente lo llamaba la clase política de izquierda de la época, el padre de los pueblos, háganme el favor. Pero el caso es que Trotsky se convierte en un paria. Nadie lo recibe. Y el último lugar donde llega a estar es Noruega. Y Noruega, vecino de la Unión Soviética, le tenían un pánico enorme. Le piden que se vaya. Es ahí donde entra el general Cárdenas. Cárdenas la piensa muy bien y le ofrece el exilio. Y no nomás le ofrece el exilio, le da las seguridades de que aquí no le va a pasar nada. Hay que recordar que para esa época, estamos hablando del 37, Trotsky había sido también hostigado por los agentes de la NKBD, la que después sería la KGB, pero le habían matado un hijo, a León Sedobo, a su hijo mayor, el único hijo hombre, lo matan los agentes de la NKBD en París. A la hija la habían dejado arrestada en la Unión Soviética y le habían matado a dos yernos, a Trotsky. La hija la mandan muy mal en un estado físico. La dejan que se vaya a Alemania. Muere de tuberculosis. Y Trotsky se trae a los nietos a México. O sea, era un hombre perseguido, amenazado, acosado. Pero además que había sido, los miembros de su familia habían sido asesinados. Así llega él a México en 1937. Se aloja en Coyoacán. Obviamente hay una gran efervescencia a nivel mundial por lo que había sucedido. Y hay una frase de Cárdenas que me llama la atención cuando le dicen, oiga, pero usted no viola los principios de la izquierda internacional a darle alojamiento al enemigo de Stalin. Mira, yo no sé, le dice, de los principios de la ideología internacional. Lo que yo no violo son mis principios, que a fin de cuentas son los que valen para mí, que es darle asilo a un perseguido político. Así llega, pero aún así las amenazas ante Trotsky continúan. Hay que recordar que el gran pintor mexicano, David Alfaro Siqueiros, el coronelazo, atenta contra la vida de Trotsky, se mete una noche junto con otras personas y ametrallan en la recámara de Trotsky. Trotsky se esconde abajo con su nieto, Esteban Volkov, que acaba de morir de 97 años, ahora en junio. Papá de la doctora Nora Volkov, mexicana, que es norteamericana y es actual directora del Instituto contra las Drogas en los Estados Unidos. Ustedes la van a ver, es una doctora con un gran prestigio. Ah, caray, no me la sabía. Y además, es la bisnieta, es la bisnieta de Trotsky. Nora Volkov, ustedes la pueden ver incluso en reportajes o la van a ver en entrevistas. Es una médica mexicana prestigiadísima, es bisnieta y es a su vez hija de su nieto, de Esteban Volkov, que acaba de morir. Tan es así que en aquel atentado al nieto, afortunadamente no les pasa nada, los balacean, los balacea Siqueiros y le rozan un dedo de un pie que hasta los últimos días de su vida batalló el nieto con esta herida. En esta situación estaba Trotsky y es donde viene un asunto muy interesante. Yo recomiendo muchísimo, pero así muchísimo, una gran novela de Leonardo Padura que se llama El hombre que amaba a los perros. Muy buena. Es la historia, es buenísima, es la historia precisamente de la conspiración para asesinar a Trotsky hasta que consuman el asesinato. Pero además, más allá del personaje de Trotsky, que es un hombre de su siglo, además muy interesante, es la narración del asesino de Ramón Mercader del Río, un catalán que había nacido en una familia pudiente, rica, de Cataluña, con una madre media estrambótica, que se había afiliado a las corrientes anarquistas, bueno, y que tenía una gran influencia en él. Este señor, el que están viendo ahorita, fue el asesino de Trotsky, llega junto con los agentes de la KGB a México, se instala aquí, le crean una biografía muy interesante, Jax Monarch, Frank Jackson, llega, y entonces lo primero que hace es acercarse al círculo íntimo de Trotsky con éxito. Enamora a la secretaria, Silvia Ágelov, y así logra tener contacto con la familia. Cosa curiosa, la viuda de Trotsky, una señora de apellido Sedov, o Sedova, como se dice en ruso, nunca le tuvo confianza, pero aún así, porque venía con la secretaria, él tiene acceso a Trotsky, y él, un día, una tarde de aquel 20 de agosto de 1940, al pasarle un artículo para que la leyera, acuérdense que Trotsky era un gran escritor, yo recomiendo mucho su obra escrita, es buenísima, además ameno, documentado, un intelectual de altos vuelos, estaba escribiendo la biografía de Stalin, y otros textos que hasta la fecha son muy famosos, se acerca para enseñarle un escrito, lo revisa Trotsky lentamente, y era agosto, hacía calor, pero curiosamente este personaje nunca se quitaba la gabardina, en agosto, incluso sudando, eso lo vieron ya después, y de la gabardina sacó un piolet, que es un pico que se usa para escalar en el alpinismo, que había recortado él del mango, y le clava el piolet en el cráneo a Trotsky, Trotsky pega un grito terrible, que se oye por toda la casa, y no nomás eso, se voltea, lo golpea y lo muerde al asesino, eso te da una idea de la fortaleza de aquel hombre, dura 12 horas vivo, muy grave, pierde el conocimiento por ahí de las 12, y muere el 21, lo interesante de este personaje, es la vida, lo convierten a él en un, era una verdadera máquina de matar, como podía ser, o decirse hoy en las películas, o en los libros, de detectives, pero curiosamente, jamás dijo absolutamente nada, todo el mundo pensaba que lo iban a matar en la cárcel, y no es así, a fin de cuentas, el que descubre la personalidad, es un gran criminólogo mexicano, Alfonso Quiroz Cuarón, de lo mejor que vio, Quiroz Cuarón, el mejor que vio, empezó a acercarse, y empezó a hacerle exámenes, y va dando con los papás, va dando, y al final de cuentas, aquel criminólogo, descubre quién era, y que no era en realidad, ni Jacks Monard, ni Frank Jackson, ni nada de lo que él decía, nunca dijo nada, estuvo siempre callado, sale, en 1960, después de cumplir 20 años, en la cárcel, lo sacan, un día antes, precisamente por, por el revuelo de la prensa que había, y desde aquí, se va, a la Unión Soviética, en la Unión Soviética, lo reciben también, de forma sigilosa, pero lo hacen héroe, de la Unión Soviética, y él, su nombre, actualmente, hay un, cementerio de los grandes héroes, de la Unión Soviética, que se llama, el cementerio de Kunsevo, ahí está, él, como uno de los grandes personajes, de aquel régimen, que muere, que muere en 1989, con el derrumbe, del muro de Berlín, aún así, él regresa después, a Cuba, ya, con un cáncer, y muere, en 1974, de hecho, las últimas referencias, que tienen, de este personaje, es que se convierte, en asesor, de Fidel Castro, del 70, al 74, y, en la novela, se dice, el hombre quemaba los perros, porque gente, que lo veía, que no sabían quién era, lo veían, con unos perros, de origen, pastor, belga, una cosa así, unos perros, que no había, donde él se paseaba, por las playas, curiosamente, Trotsky, es un personaje, que desapareció, de los, en los países, que tuvieron, el régimen, soviético, comunista, curioso, hace unos cuatro años, me tocó platicar, personalmente, con el embajador, de Rusia, en México, aquí en Hermosillo, y, y platicábamos, precisamente, de Trotsky, y él me dijo, palabras del embajador, hace cuatro, cinco años, que Trotsky, era un personaje desconocido, para los rusos, y, sí, desconocido, y me dijo, mira, te recomiendo mucho, una serie de Netflix, me dijo el embajador, donde, narran su vida, y además, esa serie, fue un exitazo, en Rusia, porque se está redescubriendo, la historiografía, el periodismo, la televisión, lo barrió, de la historia soviética, no, 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 no aparecía, y por eso, digo que en Cuba, se paseaba por las playas, pero, los cubanos, a pesar de abrazar, el régimen comunista, no sabían quién era, y lo que es peor, no sabían quién era Trotsky, entonces, es muy interesante, y se cumplen, ahora años, con el asesinato, de este gran personaje, yo les, les, les recomiendo muchísimo, la novela, además de que está muy bien escrita, fíjense que Leonardo Padura, además de ser un escritor, de novelas, también, tiene, una serie, con un detective cubano, que se llama Mario Conde, que es un hombre, ya grande, veterano de Angola, desilusionado, del régimen, nadie lo quiere, pero aún así, descubre asesinatos, también, se lo recomiendo mucho, entonces, creo que valía la pena, recordar este personaje, tan importante, de la historia del siglo XX, habrá gente, que está de acuerdo, o gente, que está en desacuerdo, pero eso no le quita, la importancia, y lo otro, el asesinato, y los tentáculos, de la KGB, que sucedieron, aquí en México, para terminar, nada más, les recuerdo algo, he leído reportes, de prensa, que dicen, que México, sigue siendo el lugar, que más espías, tiene en el mundo, quién sabe, así es, así es, y no pasó nada, pues, todo chismea, capaz de que ahí, nos crucemos con algunos, verdad, pero bueno, eso dicen, los últimos reportes, de prensa, México es un territorio, precisamente, de espías, y si ustedes pasan, por la embajada, de Rusia, en México, se van a sorprender, por la cantidad, de antenas que tiene, muy bien, Joaquín, pues, muchísimas gracias, muy completo, tu comentario, y en torno a la vida, y muerte, por supuesto, de Trotsky, y su vida, en México, tan relevante que fue, así es, así es, y bueno, no dejes, acuérdate que, con la Frida Kahlo, movió la colita, movió la colita, luego lo platicamos, fíjate que, los, bueno, lo recibe Frida Kahlo, Diego Rivera, grandes personajes, de la época, y bueno, se dice ahí, que hubo ese tipo, de encuentros, ¿no? de aferro, muy bien, así es, gracias Joaquín, roles, ahí está, ahí está, mira, ahí está, gracias a querido Joaquín, que tengas un buen fin de semana, igualmente, que la pasen muy bien, y aquí nos vemos próximamente, claro que sí, muchas gracias ahí, y bueno, pues, interesantísimo ahí el tema, de Trotsky, que bueno, pues, mírate, y con un saca, oye, pero, ¿la cabeza? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero, calor, gangabardina, y ahí lo traes escondido, es que pensaban que era francés, pues, y los francés no se bañaban, oye, ¿te alcanzaremos el, para dar el pésame a Rosy? Sí, claro, claro, claro que sí, nuestra querida amiga, y esposa de Luis Carlos Flores, por el fallecimiento de su mamá, tenemos aquí una pequeña esquela, nos tomamos todos, todos aquí los de la empresa, pues, para el nuestro más sentido pésame, a la familia, claro, de Refugio León Salazar, pues, ella es de la familia Tabanico León, ¿sí? Quien, lamentablemente dejó de existir en este día, y, este, muy especialmente, ahí a Rosy, que es, pues, la esposa de nuestro productor, Luis Carlos Flores, y a quien le enviamos un, un afectuoso saludo, un abrazo muy solidario, y una pronta, muy pronta resignación, ella está, en la funeraria San Martín, pero la que está ahí, en José Carmelo Esquina, con Gustavo Muñón, de la colonia Olivares, va a ser una misa de cuerpo presente, y ahí va a estar, también, pues, ahí para mañana, sábado, ahí, que es 19 de agosto, así que, pues, descanse en paz, doña Refugio. Vamos a la pausa. Volvemos. Entre todos, día a día, estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión, oportuna, entre todos, porque somos, entre todos. Amigos, amiguitos, y papás de los amigos, ya está aquí, la promoción de verano, de informativo entre todos, para que te lleves, una alberca, y qué es lo que tienes que hacer, para ganar tu albercota, muy fácil. Sí, es muy fácil, solo hay que entrar, a nuestro canal de YouTube, es, entre todos, digital, hagan clic, en la campanita, para suscribirse, dejen el mensaje, quiero, la alberca, y listo. Pueden participar, todos, y de cualquier parte del país, porque les haremos llegar, la alberca, hasta su casita. Así que no te puedes perder, la promoción, para que ganes, esta albercota, que solo hay que suscribirse, en nuestro canal de YouTube, acuérdense, entre todos, digital. Ya que te has inscrito, solo deja el recado, quiero alberca, y ya está listo, se va hasta tu casa, recuerda. Entre todos, digital, quiero alberca. Para suscribirte a nuestro canal, es muy fácil, desde tu celular, entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa, y escribe entre todos, digital, en el renglón superior, le das ok, y posteriormente, te aparecerá nuestro canal, clic en el logo circular, de entre todos, y luego a suscribirse, para estar al día, le das clic a la campanita, y te llegarán las notificaciones, en el momento en que publiquemos un video, y para que los acompañes, de lunes a viernes, en la transmisión, de nuestro noticiero en vivo, listo amigos, gracias, ya son parte, de la comunidad, de entre todos. Muy bien, pues seguimos, seguimos, y ya estamos listos también, para invitarlos, pues ya, en fin de semana, hombre, es que de veras, es maravilloso, maravilloso, mañana, sábado, domingo, el día que ustedes gusten, pero, la van a pasar muy bien, y van a comer, extraordinariamente, sabroso, pero sabroso, pues en donde más, en restaurant Xochimilco, si usted viene hermosillo, y no come en restaurant Xochimilco, haga de cuenta, que no vino, desde 1949, la mejor carne asada del mundo, está en, restauran Xochimilco, una vez que, veo ese video, te juro que, porque destapas, no, es que así viene, viene cubierta, con un tortillón de harina, que cubre todo, costillas, llegan, y te lo destapas, cabrería, hijo, la costilla, las costillas, las que hacen ahí, la dejan en su punto, y luego, te dan chance, una papadita, si hay, antes de empezar con eso, oh, calla boca, y las tripitas, que me dicen, fíjate que, son los mejores lugares, le han encontrado, el punto a las tripitas, ni muy tostadas, ni crudonas, así chiclosas, están en su punto, bueno, el restaurante, presenta los videos, que son noticia, en la web, y vamos a presentárselos, con mucho gusto, pues alguien amaneció, lavando los baños, del cuartel, porque, pues porque, ahí lo vamos a ver, ahí está, vean la que está atrás de él, le tiró la gorra, al general, no, la cara, la cara, la cara, pero ve la cara, pobrecita, es una mujer, si es una mujer, ay no mamacita, hijo de la de ahorita, no, no, si es china, se anda lavando baños, si es Corea del Norte, ve la cara, ve la cara del general, si es Corea del Norte, adiós Nicanor, no, no, no sé, pero pobre, pobre, pues además, qué susto que barro, bueno, vamos a ver impresionante, cómo se obtiene, el corcho, sí, en España, del, al cornoque, cabeza del cornoque, cabeza del cornoque, cabeza del corcho, mira, o sea, es la corteza, es la corteza, claro, además tienen que pasar, no sé si 40 años, es una barbaridad de años, yo leía una vez, una barbaridad de años, para poder quitar esa corteza, y de ahí sacar, algunos miles de corchos, mira, pero ve, ve, todo, ese es el corcho, es impresionante, impresionante, y luego se va, hay una, son fábricas, donde ya lo, lo van ahí, sacando directamente, pero meten el pedazo de madera, el pedazo de, pues de, de, de este corcho, mira, impresionante, ¿no? impresionante, de donde sale el corcho, que vemos en la botella de vino, que ahorita es donde más se usa, de hecho, es la única parte, y hasta eso tiene un valor extraordinario, imagínate un vino de esos costosísimos, pues tiene que ser un corcho también, con una, calidad, y calidad de primerísimo, bueno, pues mira, ese es el árbol del alcornoque, ahí lo abren, sí, le quitan el abrigo, vamos, sí, lo que es la corteza, la corteza, su ropa, bueno, te dicen cabeza de alcornoque, por el corcho que tiene en la casa, hueca, así hueca, que, que no pesa nada, bueno, y mala idea agarrar la moto del marido, sin pedir permiso, y lo peor de todo, pues que de manejar, sabes, mira, ahí está, ahí agarró la moto, sin pedir permiso, y qué pasa, pues le acelera, mete cambio, y vámonos, 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 se llevó la ropa, mira nada más, y dejó ahí la rodilla, porque esa caída, con la rodilla izquierda, pero si no sabe manejar, para qué agarra la moto, pues sí, mira, y la acelera, y la sigue acelerando, nunca frenó, bolas, es que estaba con su broma, manejar carro, y esto de las manos, pues te queda con el acelerador puesto, bueno, todo esto cortesía de restaurante, el de la carne asada, el que está en el corazón de Villa de Ceres, restaurante Xochimilco, si usted viene a Hermosillo, y no come en restaurante Xochimilco, haga de cuenta, que no vino, desde 1949, la mejor carne asada del mundo, está en restaurante Xochimilco, tenemos un video de la policía, que empezó a circular desde la mañana, en las redes sociales, lo tenemos el video de Quino, no lo bajamos, muy muchas, lo tienen a la mano, porque está, desde temprano, en ese venía, te acuerdas el mensaje que leíste, desde la Capitanía de Puerto, de muy temprano, empezaron a reportar oleajes, ya, miren, así estaba Quino, hoy en la mañana, esta mañana, claro, esta mañana, o sea, ya empezaban los oleajes, mira, ya empezaba a llegar el agua, hasta la parte alta, hasta las casas, sí, sí, ya, ya se sentía, y obviamente, viento, y cero gente, pues obviamente, este fin de semana, yo creo que, Quino va a, pues ni modo, qué triste, porque alguien paga las consecuencias, pero, pero pues, no va a ir gente, o va a ir gente muy poca, malo que tengas ya tu casa rentada, y todo, qué bueno, pues hay que ir, aprovechar la casa, hay que ir, pero este, pero la playa no va a estar, como para, ni siquiera para acercarte, normalmente, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo amanece mañana, sabadito, vamos a ver, oye, y seguimos, 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 por ejemplo, nace bebé por inseminación artificial, post-mortem, post-mortem, eso, la noticia es eso, ok, el papá murió en el 2019, pero pues obviamente, dejó, congelados, el semen, sí, dejó congelados, ahí está, y este, y luego fue, pues, se inseminó, sí, o sea, bueno, primero lo descongelas, luego inseminas, y después de que, de casi cinco años de muerto, tuvo bebé, tuvo bebé, ella se llama, Ángela Ferreira, es de Portugal, de hecho, lideró el movimiento, para realizar la inseminación, post-mortem en Portugal, y ha dado a luz, una niña que se llama, Guillerme, debe ser Guillermina, para usar semen, criopreservado, por su marido, que falleció de cáncer, en el 2019, qué maravilla, o sea, la niña nació, a las 11 de la mañana, ahí se pesó, casi cuatro kilos, 50 centímetros, de este, de largo, y es, ah, es un niño, Guillermo, entonces, Guillerme, es Guillermo, entonces, pero, la noticia, es que, tenía cinco años, hace cuatro años, ya de muerte, ya de muerte, de este guardado, impresión, guardado, el semen, qué impresión, y todavía, seguía vivo, es congelado, 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 está en activo, o sea, está vivo, en activo, pero congelado, que pues, ahí lo puedes tener, quién sabe cuántos años, puede aguantar, sabes que también fue, lo que pasó, es que duró, fue lo que duró el movimiento, hasta que legalizaran, no podía usarlo, porque no era legal, entonces, ningún hospital, se iba a permitir, pero qué bendición, digo, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero yo digo, pues que después de tantos años, haya podido tener, en este caso, no son, no son, este, cómo se llama, óvulos, que se fertilizan, y se tiran, no, no, sí, no, por eso, qué bendición, que después de tantos años, esta mujer haya podido tener, de su marido, y ha fallecido, pues el apoyo, amigos de Tucson, Arizona, pásenla bonito, allá del canal 14, estrella TV, nos seguiremos viendo con ustedes, muy tempranito, por supuesto, y ahora sí, recta final, bueno, fíjate que esta que nota quedó pendiente, y el hierbe nos coatrapió, dos centros de rehabilitación de Hermosillo, han recibido pacientes, dicen, informan, con sobredosis de fentanilo, este año, este año, luego de mezclarse la droga, con otras sustancias, revelaron, durante la invitación, al Conservatorio de Salud Mental y Adicciones, de Hermosillo, ¿cómo vamos? Fíjate que, aquí lo que me llama la atención, es lo que puede provocar, esas mezclas de drogas, según esta información, dice, los síntomas, que no se habían visto con otras drogas, son ataques epilépticos, falta de respiración, no, no, pues te estás muriendo, imagínate que además, de edad adulta, y que nunca hayas tenido un ataque epiléptico, y no tengas antecedentes, y te dé un ataque epiléptico. Y es que, lo que pasa, según explica aquí la información, la gente compró, como si estuviera comprando fentaminas, y también le dieron, le dieron fentanilo, sin decirle, entonces, se echaban, la pinga, mezcladas, no se daban cuenta, que estaban mezclando, dos o tres drogas. No, pues obviamente, un, 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 un choque, un cruce tremendo ahí, bueno, pues, hay que poner cuidado, ya está la droga en Sonora, ya está en Sonora, ya se está consumiendo, ya está afectando a mucha gente, hay que poner cuidado. Que no le digan, lo que a veces en las mañanas dicen, que no, que no hay fentanilo, son mentiras, se fabrica en México, se fabrica, se vende, y se distribuye. Y también se detiene en Sonora, porque no puede pasar todo lo que generan, y cuando se queda en Sonora, se vende en Sonora, y se consume en Sonora. Son mentiras eso, de que acá, aquí en México no, no, no existe el fentanilo, no se produce. No, obviamente. Una buena noticia para las seguidoras, esta es muy importante para las seguidoras de las Barbie, se va a poner muy bueno, y se estamos avisando con tiempo. El domingo 27, Vía Activa, que es el programa social que tiene... Domingo 27 de agosto. De 27 de agosto, que tiene el Ayuntamiento Hermosillo, va a dedicárselo a Vía Activa, tu ciudad, tu espacio, se llama el programa, se lo va a dedicar a las Barbies. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Está bien, está bien, ahí para las coleccionistas, que pues lleven su Barbie, o que vayan vestida de Barbie, o que lleven su molde de Barbie. o sea, le están invitando a los pequeños hijos con trajes inspirados en la Barbie, ¿y qué? Buena onda. Porque va a haber concursos de disfraces, con premiaciones, medallas para los participantes, las mascotas pueden participar, va a haber espacio para los que tienen colección de Barbies que puedan presentarlos. Qué buena onda, qué buena onda. Pues ahí Fernanda Cisneros, quien estaba viendo en pantalla, invita a todos los pequeños, jóvenes y no tan jóvenes, por supuesto, a que se visten, a que tengan su traje inspirado en Barbie, y en Ken también. Así es. Ya que habrá un emocionante concurso de disfraces, con premiaciones, y medallas para los participantes. Oye, ayer la Barbie de ayer de la doña. Híjole. Muy padre. Qué impresionante, ¿no? Muy padre. Muy padre. Muy padre. Impresionante, mejor con el ojo cuadrado. Sí, ya una Barbie de colección, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Domingo, ¿qué? 27. 27 de abril. De este que viene al otro. Para que no le fallen rápidamente, nos da tiempo de una notita más. Sí, oye, es impresionante. Un avión se estrella, esto fue una autopista de Malasia, y bueno, provocando lamentablemente la muerte de sus ocho pasajeros. seis pasajeros y dos tripulantes. Además de un motociclista y un conductor. Es lo ahora que se graba todo, pues. Es que está impresionante. Y estalló, que fue lo más terrible. Ahí está, ahí se va a ver el avión. Uy, uy, pero cayó, ay, cayó de pique. En Pura, la capital de Malasia, el saldo hasta el momento era de 10 muertos, porque además de los que iban a bordo, se murió por la explosión dos personas que viajaban a una motocicleta. Híjole, pobres. Pero es que, veme nomás, cayó ahora sí, pues con el peso de un avión, ¿no? Sí, no, pues imagínate, ve cómo llega. Y este. Ahí lo vamos a ver, mira, no, híjole, qué impresión. Ay, qué buena toma de este carro, este la libró. Es que iba grabando. La libró, no, pues son de los carros que te graban, sí, que vas grabando todo lo que tú recorrieras. Mira, ahí va grabando, a ver, vamos a ver si se alcanza a ver el avión. Qué impresión, bueno, pues. Ahí está. Ahí está. Mira. Muy bien. Vámonos ya, vámonos, tenemos ya ahí los portales, los, 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 los portales de internet. Y vamos a empezar con Infobae.com, que en ese momento dice, lo siguiente caso Black Royce detiene a otro presunto implicado por la muerte de Íñigo Arena Sainz. Sí, que lo drogaron. Pues aparentemente no es lo que se sabe. Ebrar seguirá con Morena, pese a disputa por encuestadoras, envía mensaje contra Noroña, pide mi expulsión como si fuera el PRI. Sí. Te digo que yo ya esto lo veo. No, pero además, Noroña ni siquiera es de Morena, que tú pidiendo, la arrastraba la miscón ese. Dime lo que quieras, esto está prefabricado, está hecho para que se hable de ellos, porque la Xochitl les anda comiendo el mandado, y todo el mundo habla de la Xochitl. Pero, pero, la gente está dando cuenta que son iguales que el PRI. Pero hablas de ellos, que es lo que quieren. Habla de la mal, pero fue lo que pasó al PRI, pues todo el mundo habla de ellos. Ya todo el mundo sabe que son iguales, que son los, no son iguales que el PRI, son el PRI, Lario, por Dios santo. Dime de estos, ¿de dónde vienen? Todos. Bueno, pues ahí está. Todos vienen del PRI, todos, empezando por el presidente. El vocero de AMLO lo corrió, dice Gibran y Ramírez, aclaro que, que salió de la hora de opinar. Bueno, pues sí, pues es que se volvió crítico. Muy crítico, muy crítico. Se volvió crítico, pues ya no, ya no estás en México. Y se le olvidó quién le estaba dando de comer. Ya no sé mi equipo de amigos, claro. Luis Miguel y Paloma, Cuevas se casaron, reportaron que hubo boda. Ah, otra vez Luis Miguel. Bueno, pues otra boda más ahí. Seguramente al rato, otra demanda más. Bueno, lo llevábamos con el portal de lopezoriga.com. Vamos a ver qué dice Joaquín. Dice quebrar, descarta salir de Morena para ese momento. Si Adán le dice, voy a ganar la encuesta. Pues sí, primero se tiene que quedar a ver qué pasa. Pues oye, ¿cómo se va a ir ahorita cuando apenas va a ser? todavía primero tiene que saber si queda o no queda. A lo mejor alguien lo quiere sacar. No, no, alguien lo quiere sacar. Alguien lo quiere ayudar a bien morir. Pues sí. Y gobierno impugna resolución del ministro Luis María Aguilar por distribución de libros de texto. Bueno, pues sí, pues hay quien no le gusta. Y Viuda acusa, hablo de negligencia política en asesinato de Villanueva. Del candidato de Ecuador, no se expresó, no hubo solidaridad, al estilo del presidente. Al estilo. Si no te has alineado, no hay solidaridad. No eres mío. Bueno, y cerramos con el sol de Hermosillo, huracán Hillary, emiten alerta azul para el norte y oeste de Sonora. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos en promoción este fin de semana. suscríbase, suscríbase, suscríbase en nuestro portal de YouTube, en YouTube, en YouTube, es entre todos digital. Es muy fácil. Si no sabe, no puede, no entienden, dígale al hijo, dígale al nieto, le van a ayudar y ahí van a estar. Gracias, soy Víctor Mendoza Lambert. Ahí está, mira, ahí está, ahí está facilito. Y se van a donde está la promoción de la alberca. Y ahí está, quiero alberca. Y ahí se apunta. Ahí se apunta. Y ahí manda, y tiene que poner la frase, quiero alberca. Quiero alberca. Quiero alberca. Muy bien. Gracias, soy Víctor Mendoza Lambert, que en nombre de la producción, Luis Carlos Flores y José Luis José el Josh, agradecerles de haber estado con nosotros esta semana. Pásela bonito, un excelente fin de semana, que ganen los aceleros mañana en pretemporada contra Búfalo. Hilario Lea. Órale, y nosotros vamos con los osos de Chicago. Y ya saben, sean felices, deportan bien, no coman tierra, y tengan un excelente fin de semana. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos.